La nueva primera ministra de Reino Unido, Theresa May, anunció que las negociaciones para la salida de su país de la Unión Europea comenzarán a principios de 2017, al ofrecer su primera rueda de prensa conjunta con la canciller federal alemana Angela Merkel, en la sede de la Cancillería Federal. En su primera visita internacional con el nuevo cargo, May recalcó que a pesar de que su país saldrá de la Unión Europea, no se está alejando de sus amigos europeos. Por su parte, Merkel destacó que la idea es seguir estrechando relaciones. Sin embargo, aseveró que no habrá negociaciones previas con Reino Unido al proceso formal de principios del próximo año, como ya lo había señalado anteriormente. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.